¿Qué tal amigos? En esta ocasión toco cambio de bomba de agua y ejercicio ubicar este lado del motor. Aquí donde está la polea. Tiene tres tornillos la polea. Les aconsejo que aflojen esos tres tornillos antes de quitar la banda. Por si no cuesta muchísimo trabajo y hay que quitar la banda, esta banda del auto. Ya después aquí tenemos la bomba de agua, la nueva que se va a reemplazar. Debemos ubicarla por ahí adentro. Ya tiene aquí su silicón para sellado y todo aquello. Y pues hay que ponerla. Ya que todo pasó y nos retoma la banda. Está bajando de nuevo la batalla. Suscríbanse al canal. Buen día. ¡Gracias!